Tome la cara, güey. No puedo mirar pa'lante. Contra la gama. Ah, güey. Yo tengo. Yo, eh, eh. Ángel, 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 ángel. Salíme en Fran un buen día por las calles de Morón. Y allí comí a escuchar, arriba con tu pregón. Vamos, soy el pregón Andor. Todo lo quiere vender. Por donde quiera que pasa, me acercan corriendo a él. ¡Ey! ¡Caramelo! Caramelo chupa, chupa de riquísimos sabores. De fresa, de araña, de fresa y diferentes colores. Ven para que lo pruebes, seguro te va a gustar. Por donde quiera que pasa, la gente empieza a chupar. Por donde quiera que pasa, la gente empieza a chupar. ¡Caramelo chupa, chupa de riquísimos sabores. 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 ¡Caramelo chupa, chupar! Bueno, bueno mi gente, yo traigo caramelo De fresa, de coca, de piña, de naranja, de limón De mente, de chorola, que rico Que viene pregonendo por las calles de morón Que va acercándose a la estación Que va con tu pelota y los chupan en la calle Y en la maníbal Que va con tu pelota y los chupan en la calle Y en la maníbal Que va con tu pelota y los chupan en la calle Que va con tu pelota y los chupan en la calle El pregonero de morón Pero llegó el pregonero Que va con tu pelota y los chupan en la calle Pero llegó el pregonero de morón